Este jueves de esta temporada, Santi, estás con ellos con todos los... ¡Gran estreno! Efectivamente, compañeros, me encuentro en el glamuroso estudio del gran chef famoso que hoy da el pistoletazo de salida para la segunda temporada. Hemos arrancado con una rueda de prensa espectacular con todos los medios del país y nos encontramos con varios de los participantes de esta segunda temporada y con el juez más estricto, con el señor Macías, que nos acompaña en la mañana de hoy. Nos encontramos con Antonio Pavón, que vuelve a la que ha sido su casa durante muchísimos años, Latina Televisión, con Laura Espoia, Jimmy Santi, con nuestra queridísima Belén y con Javier. Vamos a empezar por acá con Antonio. Antonio, bienvenido de vuelta a tu casa, Latina. Muchísimas gracias, así me siento, me siento como en casa, muy feliz, sobre todo de formar parte de este programa tan bonito. Les quiero agradecer a Latina y a Rayo en la Botella porque es un programa increíble, o sea, todo lo que se ve en casa, todo lo que es lo que transmitimos desde aquí. Felicidad, nervios, emoción, estrés, creo que es un programa maravilloso y de hecho así se ve en las casas. ¿Tú cocinas? Yo no cocino ni un huevo frito y tú bien lo sabes. ¿Y qué tal el ambiente con los compañeros, bien? Sí, 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 sí. Bueno, ayer tus compañeros han dicho en el estudio de Río Amigente que tú eres el tapado del concurso, que tú vas de que no cocinas, pero sí sabes. Ojalá, me encantaría ser el tapado del concurso, pero soy el chavo del concurso porque se me quema el agua, se me quema el aceite, se me caen las cosas. Bueno, Laurita te puede contar. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Río Amigente. Muy feliz, muy feliz de estar acá, gracias por venir, gracias a todos por estar acá. Feliz de estar en este programa, la verdad, que no dudé un segundo cuando me llamaron para venir de México, dije, vengo, ya. Oye, ayer tus compañeros estuvieron en Río Amigente. Ya me están contando que se han aprovechado de mi ausencia en este programa. Me siento como en concurso de belleza nuevamente. Y decían como, decían algo así, pero suave. No entiendo por qué traen a Laura Poya si ya tiene un canal de cocina. Ahora resulta, yo no tengo un canal de cocina. Tenía un programa durante la pandemia, la olla con espolla, un programa cómico en donde todo era pregrabado. Ustedes cómo no saben que yo le metía colorantes a comida. ¿Empezó la segunda temporada del Grand Chef? ¿Empezó la maleteada entre compañeros o todavía no? Ya me robaron unas pinzas, por cierto, que nunca aparecieron. Sí, sí, sí. Ya te digo, me siento como en concurso de belleza otra vez. No me roban los zapatos, pero sí las pinzas. Jimmy, como siempre, tan elegante. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes en el concurso? Bueno, yo creí que me llamaban para ser jurado. Vamos a quitarle la chamba al fin. Lo estoy dejando a él para el final. Javier, por alusiones, te dejo para el final. Ahora llega tu descargo. Pero no, me llamaban para que cocine y en realidad es bastante fuerte porque las recetas las dan ellos. Porque hacer una hamburguesa, cualquiera sabe hacerla, pero a la manera de ellos es más difícil. Entonces es cuando te plantas un poco nervioso porque dices, ¿qué hago acá? ¿Te ves con capacidad para ganar este concurso? Mientras que el cuerpo lo soporte, yo voy a hacer lo posible hasta el final, por las generaciones que me quieren. Hoy, Belén, bienvenida al Grand Chef. Belén, cada vez que sales a una pista de baile, brillas como nadie en este país. ¿Pero en la cocina lo mismo? Nada, en la cocina me apagan las luces cuando entro. Un beso para toda la gente que está sintonizando la tina. Ya se arraigan la botella por, de verdad, convocarme. Valientes al convocarme para este programa de cocina. No cocino absolutamente nada, Santi, ¿verdad? Oye, nos encanta siempre tu sonrisa. Pero a nosotros nos ha llegado el rumrum que ya has empezado a llorar en la cocina. Me ha pasado de todo, no se lo pueden perder, de todo. Todo he pasado en la cocina, me han robado, a mí también, Laura. Y a mí ni siquiera me han nombrado ayer en Arriba, mi gente, yo lo estaba viendo. ¿Qué creen? ¿Que soy la más débil? ¿Eso creen? Cuidado, se pueden sorprender conmigo. Ahora llega el momento de hablar con el juez más estricto del programa. Ya se ha escuchado a Antonio, a Laura, a Jimmy Santi y a Belén. Su descargo. Mire, la verdad es que no me gusta hablar tanto, menos al comienzo de la competencia, porque creo que todo lo que tenemos que decir lo tenemos que decir ante sus platos y ellos lo tienen que decir cocinando. Me parece un exceso de confianza que el señor Santi piense que puede ser jurado. Él cocina y yo disfruto, pero por las razones equivocadas, ¿no? En el caso del señor Pavón, admiro su candidez, pero no, a mí no me va a engañar. Y la señora, la señora Espoya, la verdad, ella dice, la gente dice que sabe cocinar, pero es porque no han comido su comida, sinceramente. Cocina para ella sola. Cocina para ella sola y ella se come su comida, por Dios. Y en el caso de la señora Belén, pues sí, pues, señorita. Hay una película que se llama Como Agua para Chocolate, que lloraba en la olla y hacía que la gente también llorara. Tienes que tener cuidado. Aquí nos está haciendo patinar, porque son ríos de lágrimas los que están desprendiendo en este programa. Lo bonito es que estamos viendo a los participantes llegar al límite de sí mismos y eso es algo siempre agradable. Una consulta. Están grabando la segunda temporada. Los participantes de la segunda temporada, ¿han llegado con más nivel que con el nivel que llegaron los de la primera temporada o están peor? Esperábamos más nivel. Esperábamos... Quiere ser descorté. Bueno, acá nos encontramos con los participantes. Al menos hemos conseguido que Antonio Pavón deje los mocasines y se ponga unos crocs en la cocina. Porque, Antonio, perdón, de tú que siempre eres el gentelmente de la televisión en este país, siempre con tu saco, tu pañuelito, todos tus detalles, a meterte a cocinar, si me ha llegado un rumor de que el primer día terminaste con la camisa manchada, con un desastre. ¿Tú alguna vez te habías puesto unos crocs de cocina? ¿Un rumor llamado espolla? Laura, por favor. Laura se reía el otro día de mí, se reía. ¿Cómo me veía a sufrir? Porque llegué así bien a mi manera, con mis mocasines, mi pañuelito, mi chaqueta. Terminé sin chaqueta, sudando, la camisa manchada, despeinado. Y me puso unos crocs por primera vez en mi vida. Antonio, a estas alturas de grabación, así, ¿Quién crees tú que sí sabe cocina? La señorita espolla, indiscutiblemente. Porque... No, no, pero de verdad. Sin contar nada, porque no podemos adelantar nada, pero sabe dónde se mueve, ¿no? Es como si a todos ustedes os sueltan en una plaza de toros. Efectivamente, así es. Bueno, la verdad que Laura tiene sazón. Mi querido Gini Santi es... Es muy divertido. Es muy divertido, eso. Es aún más divertido cocinar con él, porque se le quema todo. Y Belén, va a hacer como agua para chocolate. Llora dentro de su cocina, pero bueno, así nos encandila a todos. Bueno, hagan la invitación. Por favor, algo más que quieran comentar, que quieran invitar. Enganchen a la gente para que vean que empieza la segunda temporada del programa que ha cambiado la televisión en este país. Desde este jueves no se pierdan el Gran Chef por Latina Televisión. Muchas gracias. A las 8 de la noche, de lunes a viernes, y el sábado a las 8.30. Va a estar espectacular. Vamos a dar todo para que se rían y vamos a dar todo para que nos salga extra mal, para que se rían más. Esto ha sido todo desde el estudio del Gran Chef famoso. Segunda temporada, devuelvo la condición en el estudio. Voy para allá, chicos. Esto es una fiesta, pero de cocina creo que vamos a regular. Hay que venir a ayudarme, Santi. Qué buena fiesta, qué buena fiesta, Santi. Vente para acá. Chao, gente. Y a todos, felicidades.